Hola a todos, empezamos la semana y hoy es la décima gota de inspiración. Si no has visto las gotas anteriores, las tienes guardadas. Como sabéis, la idea es daros inspiración a todos los que estáis trabajando desde casa, los que estáis avanzando día a día por la vida de una forma u otra. ¿Acaso no somos todos? Y tenemos nuevos desafíos y nuevas cosas en marcha. Hoy es lunes, empieza una nueva semana y te conviertes en un pequeño líder con la primera persona que adquieres en tu equipo, la primera persona. Ya sea que enroles tú o que alguien te coloca debajo, ya empiezas a tener una responsabilidad, dar apoyo a esta gente. Entonces, tengo los perritos inquietos porque hay tormenta. No sé si lo estáis escuchando, pero hay bastante tormenta. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, pues avisar a la gente que nos sigue, avisar a la gente que tenemos en nuestro equipo. Y aparte de eso, según se empieza la semana, pues es revisar un poquito qué personas de nuestro equipo necesitan apoyo. Los lunes es el día, como recomienda Lizer, y es el día que yo tengo mis mentorías con los líderes y pues averiguo qué pasa en sus equipos, qué cosas necesitan de apoyo, dónde les podemos ayudar y diferentes estrategias. Cuando tienes tantas cosas que hacer en un día lunes, pues a veces son días cansadores y a veces has tenido a lo mejor algún revés, pequeñas cosas. Hoy me han pasado varias cosas fastidiosas, no es que fueran nada grave, pero varias cosas que me han tenido un poquito inquieta desde ayer. Y además creo que estoy en esa parte del mes, así que he tenido un poco de sensaciones de tristeza. Cuando me agarra tristeza no es una emoción muy habitual en mí, entonces siempre me fijo, ¿qué parte del mes estamos? Sí, a lo mejor es uno de esos días. Entonces enseguida me voy y me unto con el Claricalme, primero que nada. Primera medida, untarme con el Claricalme, eso suele ayudar. Y luego echar un poco mano del consuelo. El aceite del consuelo es uno de mis aromas favoritos y ponerme un poquito para darme fuerzas, para apaciguarme. Porque hay siempre cositas que están fuera de nuestro control, pequeñas cositas que son a veces pequeños reveses. Y normalmente uno solo de ellos no te pasa nada, pero cuando se te juntan cinco cosas que no salieron demasiado bien, pequeñas cositas que fueron un punto de preocupación, un punto de irritación, puede ser que de pronto te empieces a sentir, ¡ay, qué mal me siento! ¿Qué pasa? Y si te pones a pensar, pero a ver, ¿de dónde me vino? ¿Dónde empezó esto? Empiezas a pensar, en realidad no es que no fue ninguna cosa grande, pero es que fue esta cosita, y esta otra, y esta otra, y esta otra. Entonces, bueno, es importante que estemos a cargo de nuestras emociones y especialmente si trabajamos de forma independiente o en realidad en cualquier cosa, porque en cualquier proyecto personal que tengas, ya sea hacer ejercicio, mantener una dieta o limpiar la casa, tienes que tener un estado de ánimo que te permita hacer lo que quieres hacer, y poder controlar, estar tú a cargo. Y las emociones, es muy fácil que se nos desboquen, y es muy fácil que pequeños pensamientos que tienes en tu cabeza, ni siquiera te des cuenta que tienes una vocecita ahí, que ha estado pensando cosas tristes de fondo, y cuando se te han juntado varias, pues ahí es cuando se fastidia la cosa. Entonces, mantente atento a cómo te sientes, mantente atento a qué está pasando en tu vida, y si empiezas a notar un malestar de alguna clase, intentar no ignorarlo, sino pensar, a ver, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y ver si hay algo constructivo que puedas hacer, o a lo mejor analizar la situación en tu cabeza y autoconvencerte que, bueno, en realidad eso es un problema que tiene solución. Y, por supuesto, echar mano de los aceites que se amenester para cortar esa emoción y permitirte volver a tu justo centro para poder ser productivo, para poder dar mejor apoyo a la gente que tienes a tu cargo, a tu familia o a tu entorno, y poder volver a una vibración en la que tú te sientas bien contigo mismo, que desde luego es lo más importante para que tú puedas tener un bienestar y para que puedas hacer algo positivo por el resto del mundo. Pues este es mi mensaje para hoy. Espero que os estén resultando inspiradoras estas gotitas. Hoy es el décimo día que lo hago, me gustaría mantenerlo y, bueno, estoy viendo algunos comentarios muy bonitos. Espero que os sigan gustando. Si os parecen inspiradores, pues que podáis compartirlo también con vuestros amigos, recomendarles mi canal, que puedan venir y mirarlo y sentir más inspiración. Por lo demás, que tengáis una bonita semana y nos seguimos viendo en próximas publicaciones. Y si no es en otra cosa, pues en esta historia mañana. Hasta luego. Me dieron un poquito los mensajes. Saludos a Cancún y Hidalgo, en México, aquí en Facebook. Un abrazo aquí a Ale, supongo, Chile. Y sí, Dios es grande. Eso sí que desde luego es cierto. Gracias a todos. Cuidaros mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!